El gobierno recibe un importante donativo para el personal de salud que combate la pandemia del COVID-19. El fundeplaz ha trabajado en conjunto con INSAFOR y el USAID nos ha donado la maquinaria también para realizar el proceso. Esta emergencia la sacaremos adelante solo si trabajamos en conjunto. Gracias a todos los aliados que nos han apoyado hasta el día de ahora, estamos seguros que este equipo será de gran ayuda para todos los doctores y para el personal médico. De manera que con todo el equipo de última generación que tenemos en la fundación, solo vamos a estar produciendo productos para aliviar la emergencia como estas caretas y el 100% de dichos productos serán donados a donde el Ministerio de Salud y las secretarías nos lo indiquen. Nos estamos sumando con INSAFOR desde lo que sabemos hacer en un centro de formación donde está fundeplaz y con esto pues estamos aportando como institución.